¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y dale like! Hoy les quiero presentar el top para mí de los 10 mejores youtubers acerca del Dark Souls No los voy a poner por mejor que sea uno que otro, sino también que los voy a poner por letra abecedario Así que si ven uno primero que otro, no se preocupen, no es que uno sea mejor que otro Para mí todos son iguales de buenos, sencillamente que quiero ordenarlos así, punto Empezamos con Acre Acre es un youtuber ya reconocido Cuenta con un canal dedicado al Mundo Souls En su canal podrá encontrar guías, muchos retos Y habla también acerca del lore de los gameplays Está muy bien, creo español por el tipo de acento que tiene Y la verdad si vale la pena ver sus videos y ver su canal Se los recomiendo, de veras Número 9 El número 9 sería Epic Name Bro La verdad tiene una buena guía de Dark Souls y de Sekiro Y ha trabajado en las guías oficiales de Dark Souls y de Bloodborne Es una bestia jugando al Dark Souls Si lo hubiera hecho él de verdad No le hubiese quedado tan bien Ni supiera tanto del juego Pero bueno, nada Es decir, es un buen youtuber para seguir también Número 8 Florista Mary tiene también buenos videos Buenos videos tutoriales Sobre todo se enfoca en cómo derrotar a los boss De cada área Es decir, a los jefes Y la verdad si vale la pena verlo Pues es muy innovador Y tiene muchas cosillas interesantes en su video Número 7 Y pues sí, el número 7 tenemos al compañero Iron Pin Apple Tiene muchos videos cortos y muy interesantes Donde siempre hace cosas muy curiosas Y la comedia nunca falta en su canal La verdad les aconsejo que lo vean Es bien ocurriendo Número 6 También de número 6 tenemos al Limit Breakers Que siempre está descubriendo cosas nuevas Que nunca te hubiesen pasado por la cabeza La verdad en el Dark Souls Con un toque de humor muy original Es un canal bien refrescante Es un canal bien refrescante De Dark Souls Y les aconsejo que sí lo vean Y que lo degusten Pues sí, verán que vale mucho la pena Número 5 Por acá también tenemos a Muska89 Es un jugador bien pro Es decir, tiene muchas guías acerca del juego Y sobre todo se especializa en trollear a otros jugadores Así que deberían verlo Número 6 Número 6 Número 6 Dark Souls A Sunlight Blade O Espada Del Sol Brillante Literalmente Es decir En su canal es para reír Pasarla bien En su canal podemos encontrar Muchas de las batallas Contra el jefe de Frost Software Y la verdad Es uno de los grandes Porque siempre interactúa con sus seguidores Es decir No le interesa nada Siempre Siempre está interactuando con sus seguidores No como muchos youtubers Que al principio sí los reconocen Pero después los olvidan Número 2 También tenemos a The Prul Es un animador italiano El creador de We Are The Souls Es un video donde podemos apreciar momentos De gran valor en Dark Souls También se dedica mucho A trollear escenas Y pasajes del juego de Dark Souls Como el que puso a continuación Que la verdad Es muy divertido Y atrae mucho la atención Les aconsejo que lo vean Y Que no pierdan el tiempo En otras cosillas Ya si quieren trollear un poco Y ver un poco De cosillas interesantes de Dark Souls Y de número 1 La verdad Tengo a Espacio Gameplay Con Endebian Que la verdad La pasé muy bien Fue la primera guía que vi La única guía que he visto De Dark Souls Y la verdad Estuvo genial 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 Nunca en la vida Pensé Disfrutar un juego Tanto con una guía Como la de Endebian Y así me despido Nos vemos en el próximo capítulo Y que todos tengan Una excelente noche Gracias Muchas gracias Por escuchar Por ver Escuchar En el próximo capítulo Y la campanita A un ladito Si Tienen que dará El esfuerzo También Nos pueden hacer Y Nos vemos En el próximo capítulo Que tengan todos Una excelente Noche Bye Amén 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 Mientras tanto Hasta el próximo Episódio Amén Amén